¡Suscríbete al canal! Y necesitaremos una botellita, no se puede hacer a lo mejor en otro modelo, pero esta luce bastante y es bastante económica esta en las tiendas donde venden lo que son listones y cosas para manualidades, ahí venden este tipo de botellitas. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a meter todas nuestras estrellitas dentro de la botella. Y bueno, miren, aquí ya ha quedado completamente llena nuestra botella con las estrellitas. Ahora lo que tenemos que hacer es con un pedazo de listón del color que nosotros escojamos vamos a hacerle un moñito. Yo escogí este que tiene florecitas. Y vamos a hacer nuestro moñito. ¡Gracias! Ahora vamos a cortar un poco porque quedó muy largo y con otro pedazo de listón vamos a ponerlo así en esta parte. Ponemos otro poquito de silicón, pegamos aquí. Y bueno, le podemos poner en el centro algún otro detalle, en el centro del moño. Yo le voy a poner una estrellita, ya que nuestro frasquito o botellita es relacionado a estrellitas. Bueno, y con esta estrella más grande lo que vamos a hacer es vamos a colocarle pegamento o silicón aquí en las esquinitas. Y vamos a colocarla en la parte de arriba de nuestra botella para que quede completamente cerrada y no se caigan nuestras estrellitas. Y bueno, miren que rápido y fácil ha quedado nuestra bonita botellita. Ya nada más lo último que tenemos que hacer es hacer lo mismo aquí. Y bueno, miren que bonita ha quedado nuestra botella es un regalo que podemos hacer de una manera muy sencilla y rápida y que bueno, luce bastante. Bueno, pues espero que esta manualidad les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias!